y qué pasa percebes buenas tardes a todos bueno pues en el vídeo de que voy a hacer hoy os voy a hablar de una enfermedad que se llama examen está que ahora voy a enseñar a uno de mis escalares que la cogió y bueno yo pensando que era un hongo que era un hongo que era un hongo y al final hasta que descubre si vas investigando pues descubrí que era examen está y bueno pues aquí podéis ver el acuario de los guppies el plantado está precioso ahí lo podéis ver tengo algún problemilla de alga alga pincel por ahí alga de pelo no sé si se llega a ver hay un pelillo que un poquito pero bueno ya la estoy tratando y bueno aquí tengo el 300 que estaba a punto a punto de ser reiniciado no le quedará mucho y a ver si encuentro al escalar a ver dónde está dónde está dónde está dónde está pues ahora no lo veo aquí está mira bueno ahí está pues es escalar ha estado muy muy enfermo pensando que era un hongo y mira como podéis ver no tiene ojos o se ha perdido los los globos oculares por culpa de la enfermedad estuve mucho tiempo tratando el hongo pensando que era un hongo y bueno pues eso ha perdido los ojos no veo o sea está totalmente ciego come no sé por cómo come y todo eso pero bueno él se ve que come pero así puedo ampliar un poco que se vea mejor no nos le llega a ver a ver mira si se me puede ver ahora ahora mira veis pues las secuelas han sido graves se ha quedado sin el ojo y se le ha quedado un agujero bastante hermoso al lado de las las blanqueas pues como veis eso no tiene ojos está cieguito pues bueno lo que dure se le ve bastante bien y bueno por lo menos curado está de la enfermedad mira veis que agujero tiene ahí curado está la enfermedad no se ha vuelto a propagar por el cráneo ni nada es salud salvado y bueno pues ahora pues eso que muera buscando tenga que morir o lo que sea pero lo que os digo está totalmente ciego y os voy a hablar de la enfermedad que le atacó la examen está vale pues voy a hacer un corte se enseña un poquito a la piraña también aquí está la gorda y nada pues hago un corte y preparó la pizarra y enseguida os cuento cómo va la historia sobre la examen está y cómo curarla vale venga hasta ahora bueno pues ya prepara la pizarrita y vamos a empezar a ver con el rotulador negro y bueno a ver la examen está lo primero que tenéis que hacer ante cualquier enfermedad así de acuario es la termoterapia termoterapia vale qué significa esto que tendréis que subir gradualmente o sea poco a poco tendréis que subir la temperatura de vuestro acuario yo la subo siempre a 32 grados y dejo la temperatura durante dos días vale para que se suelten los protozoos o o lo que sea lo que haya cogido he dicho en este caso la examen está vale a su vez durante pero gradualmente o sea subir más o menos cada dos horas intenta subir un grado para los discos por ejemplo tendría como mucho 28 o 30 grados para los discos vale eso por un lado cómo se produce la examen está pues la examen está se produce por un protozo que ataca interiormente y empieza a atacar en la cabeza los síntomas iniciales son como cualquier como cualquier otra enfermedad más o menos así de vez de peces que es el oscurecimiento de la piel la pérdida de apetito y el enflaquecimiento o sea que los vais a ver más delgados a vuestros peces y cuando sabemos realmente que se examen está es cuando se le empiezan a hacer agujeros en la cabeza poner aquí agujeros agujeros en la cabeza cerca de las agallas en los ojos etcétera 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 vale el tratamiento para esto vamos a borrar esto bueno luego luego metronizador metronizador vale esto lo podéis encontrar en las farmacias yo lo compré aquí con el nombre de flájil flájil que es un antihongos y aquí en españa hace falta receta para que te lo vendan hace falta receta lo tenéis el flájil es una marca es una marca luego luego lo tenéis en genérico metronizador y que sea siempre en pastillas pastillas o diluido se ponen aquí en pastillas y la cantidad tiene que ser de 500 miligramos vale eso por un lado a ver si podéis usarlo directamente en el pez tendría que ser ingerido con la comida o con una sonda hasta el estómago pero eso ya las ganas que tengáis cada uno de estresar al pez o como lo vayáis a hacer y para si es directamente en el pez directo en el pez vale directo al pez tiene que ser 0,05 que no me llega el brazo mililitros por cada 100 gramos de pez 100 gramos del pez que tengo el trípode aquí en medio y no me da para escribir ahí a la derecha y esto diluido en 10 gotas de agua destilada 10 gotas destilada hay que no me llega el brazo 10 gotas de agua destilada no sé si se va a llegar bien si vale se ve bien vale 10 gotas de agua destilada esto si tratáis directamente al pez en la comida o con una sonda hasta el estómago eso por un lado y el tratamiento para el acuario y el tratamiento para el acuario tratamiento acuario vale esto ya empieza la movida lo que voy a hacer es borrarlo todo hago un corte y sigo vale bueno pues ya lo he borrado todo y lo que os decía tratamiento del acuario a ver día 1 día 1 un cambio del 30% del agua 30% del agua y echamos 7 miligramos miligramos por cada litro de agua por litro de agua así que serían más o menos 350 miligramos en 50 litros vale eso por un lado vamos a coger rotulados negros día 2 3 4 y 5 se cambia un 15% se cambia un 15% cambio del 15% del agua y se aplican en esos cambios en el agua que echéis o sea lo que cambieis 7 miligramos por litro o sea o sea de lo que cambiéis en el agua que echéis nueva 7 miligramos por litro vale día 6 y 7 6 y 7 se hace un cambio del 30% 30% 30% de agua día 8 muy importante día 8 descanso o sea no se hace ni cambio de agua ni se añade medicación ni nada descanso y se coloca carbón colocar carbón 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 activo para que elimine el excedente de medicación vale y el día 9 se quita el carbón quitar carbón y se empieza desde el número 1 o sea desde el día 1 empezar el ciclo de nuevo o sea que volveríamos del día 9 volveríamos al día 1 vale eso por un lado hay que repetir el tratamiento de 2 a 4 veces yo en mi caso lo hice 3 veces o sea repetir todo el ciclo 3 veces más o menos pues echaré que estáis un mes tratando el acuario completo haciendo un descanso entre ciclo y ciclo o sea el día 10 vamos a poner que día 10 día 10 día 10 descanso entre ciclo y ciclo vale después de terminar todas las sesiones añadir carbón activo dejarlo un par de días el carbón activo para que elimine toda la medicación quitar el carbón activo y durante un mes voy a poner aquí durante un mes añadir... añadir azul de metileno durante un mes lo voy a poner aquí abajo se agraba ¿no? sí azul de metileno y verde de malaquita y verde de malaquita y verde de malaquita esto lo tenéis que hacer una vez a la semana cuando hagáis el cambio de agua o sea hacéis un cambio de agua una vez a la semana de un 10-15% y echáis azul de metileno y verde de maraquita según ponga el fabricante yo estuve usando como se llama multicure de dayan luego cada uno ya elija lo que esto si veis que al mes que el pez no ha mejorado seguir repitiendo el ciclo repitiendo el ciclo repitiendo el ciclo con estas cantidades de metronizador no es malo para el resto de los acuarios a no ser que sean peces un poquitín exclusivos o puede ser un disco algún pez de fondo así un poco que haya estado enfermo otras veces todo esto si lo podéis hacer en una cual hospital muchísimo mejor que lo hagáis solo con un pez yo a mí en mi caso opté por la opción de medicar el acuario completo y la verdad que no tenía ninguna baja el único problema pues eso que le atacó demasiado en la enfermedad porque pensaba yo que era un hongo le atacó demasiado le atacó los globos oculares y perdió los ojos le ha dejado secuelas pero por lo menos el pez no ha muerto que luego habrá gente que dirá es que igual es mejor que esté el pez muerto es que no sé qué mira yo prefiero que esté el pez vivo que no darle la eutanasia o alguna cosa de esas y alguna cosita más que esto de comentar pues creo que no nada que ahora enseguida voy a hacer un vídeo de comparaciones de comidas gracias a los chicos de milacuarios.com que están colaborando un poquito conmigo y con el canal y eso pues nada lo de siempre un saludo que os guste el vídeo suscribiros bueno lo que decimos todos los youtubers que no tiene mucho más no soy un youtuber importante pero bueno que eso que se lo digáis a vuestros amigos si tienen peces y lo de siempre un saludo percebes agur gracias